Hola, ¿qué tal amigos de SoyChile.cl? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos acá en el edificio patrimonial del Mercurio, pleno barrio puerto de la ciudad de Valparaíso. Hoy vamos a conversar un tema que ha ocupado la agenda los últimos meses, que si bien ha bajado un poco, sigue siendo preocupación nuestra. La temática de los inmigrantes, que claro, han llegado a buen número, principalmente en las zonas centrales, principalmente en las zonas rurales, donde se necesita por ahí en el campo, mano de obra, y ahí han llegado justamente a llenar esos cupos. Hay un proceso de regularización que comenzó hace poco más de un mes el gobierno y que busca también normalizar estos ingresos que han ocurrido en nuestro país durante los últimos meses. Y para eso tenemos dos invitadas que nos van a explicar cómo ha sido este proceso y también van a responder dudas que hemos tenido legítimamente, quienes vivimos con ellos día a día, quienes recibimos en el trabajo y también en la casa. Tienes la duda de contratar a estas personas para poder desarrollar algunas labores, principalmente domésticas o de apoyo, quizás, en el ahorro de los condominios, de los edificios. Bueno, esas son las dudas que vamos a resolver hoy día. Recibimos a la Seremia de Gobierno, Leslie Liones, y también la Seremia del Trabajo, María Silva. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes. Muy bien. Gracias, Juan, por esta invitación. Saludar a todos quienes nos están en estos momentos sintonizando y viendo. Y gracias por esta invitación, que además creo que puede ser muy entretenida. Muy entretenida. ¿Cómo está bien? Hola, bien. Gracias. Felices de estar aquí, además, las dos con Leslie, en este edificio patrimonial, como tú lo has dicho. Y si podemos contribuir con información para la comunidad de migrantes, felices. Bueno, estamos en vivo. Recuerden que estamos en Facebook Live. Ustedes pueden hacer sus consultas. ¿Quieren hacerlas? Bueno, háganla, compártelo también. Si tienen algún amigo que llegó hace poco al país, inmigrante. Bueno, esta es la posibilidad de responder muchas de las dudas que tengan. Y que quizás, claro, buscaban conocer de voz verace, de voz verídica. Y claro, porque ya tenemos un mundo que en este tema, Leslie y María, no sé si coinciden conmigo, se ha llenado mucho de me dijeron, parece que es así, pero muy distante a lo que concretamente es, ¿no? Sí. Hay bastante especulación. Bueno, como tú lo dijiste, Juan, este proceso inició el día 23 de abril, es un proceso de regulación extraordinaria, y lo que pretende es ordenar la casa. Nuestro presidente, Sastián Piñera, lo dijo claramente cuando dio el punto de partida a la aplicación de esta normativa. La casa en materia de inmigración está muy desordenada y había que ordenarla. Recordemos que la normativa proviene del año 1975, por lo tanto, había que adecuarla a lo que estábamos viviendo hoy día. Y así se inició este proceso regulatorio. La verdad es que los primeros días fue bastante la ansiedad, porque nuestros migrantes querían participar de este proceso rápidamente, estar inscritos, y se aglomeraron en las distintas reparticiones, pero eso fue bajando la ansiedad a los dos o tres días de iniciar este proceso. Y eso no solamente porque bajó la ansiedad, sino que además porque hubo un muy buen trabajo de las autoridades y también un tremendo compromiso de los funcionarios que estaban participando de este proceso y que todavía lo están haciendo. El primer plazo venció ayer. El primer plazo era de 30 días para aquellos que habían ingresado a nuestro país por pasos irregulares y que necesitaban regularizar su situación. Quedan 60 días aún para aquellos que ingresaron por pasos regulares, pero que hoy día se encuentran de manera irregular. Darles las gracias también a todos los medios de comunicación que han sido un tremendo aporte para que este proceso sea exitoso. Pues ustedes han sido quienes han permitido que tanto los migrantes como las personas que de manera voluntaria han querido apoyar en este proceso puedan entregar una información correcta, puedan entregar esta posibilidad de bajar la ansiedad, de bajar los nervios y entender que esta es una oportunidad para todos aquellos migrantes que quieren permanecer en nuestro país de poder hacerlo. Entonces, ya pasó este primer plazo. Ahora tenemos este nuevo plazo de 60. Quienes no llegaron pueden ir con toda la tranquilidad del mundo a las oficinas de la gobernación, a las oficinas, entiendo, de otros departamentos también donde pueden realizarse también. Sí, acá hay que hacer una especial mención que hubo dos servicios que están prestando, que están funcionando a partir de la migración, que son las gobernaciones y también las oficinas de Chilatiende, que dependen de nuestra querida Ceremi, María Violeta, y que ellos han hecho, como te decía, un trabajo tremendamente coordinado entre los gobernadores y las personas que están a cargo de Chilatiende encabezadas por María Violeta. Entonces, pueden todavía seguir concurriendo estos 60 días que restan de regularizar para que hagan esta solicitud. Los que ingresaron por pasos no habilitados era hasta ayer el plazo. Y los que entraron por pasos habilitados sí pueden seguir hasta 90 días más, que es el plazo del día 22 de julio. ¿Chilatiende? Sí. Estaba en casi toda la región, creo. En toda la región y por eso quería hacer el alcance que Lesslie lo hizo también. También los gobernadores y las gobernaciones, sin duda, jugaron un papel importante. Pero Chile tiende, yo quisiera destacarlo, no solo porque depende de la subsecretaría de previsión social, sino que porque además eran funcionarios que no estaban habituados a hacer trámites de regularización y lo tuvieron que hacer. Seguir atendiendo a los chilenos, además, que iban a hacer sus trámites normales. Y también muchos con la buena voluntad, porque particularmente en el caso de los haitianos no hablan español, no hablan inglés. Y agradecer ahí también a la comunidad civil, sobre todo a las iglesias que nos ayudaron con el creol y al incentivo y a la inventiva de algunos funcionarios, a la chispesa de nuestros funcionarios que inventaron ahí unos papelitos en creol para poder ayudar. ¿Cómo se hace esa experiencia con los funcionarios? Porque uno pensaría que con las filas de las 4 de la mañana, la verdad, que la desesperación que va a ser lo que ocurre a las 8 de la mañana. La verdad es que los primeros días, como decía Lely, fue un poquito de ansiedad por todos lados, tanto por los usuarios chilenos y los extranjeros como los funcionarios, pero luego fueron esa capacidad de reaccionar y que yo quisiera destacar. Tú sabes que los chilenos cuando tenemos alguna situación puntual contingente reaccionamos muy bien y nuestros funcionarios fueron capaces de ir más allá de las horas, tanto los de las gobernaciones como los de Chile Atiende. se organizaron muy bien de manera de poder dar una buena atención. Así es que fue una experiencia nueva para todos, y creo que todos aprendimos del proceso y también una interrelación cultural que no se había dado. Probablemente en el periodo anterior, cuando empezó el boom migratorio el año pasado, no se había apreciado, pero esta vez fue posible ver cómo convivían los funcionarios chilenos con los extranjeros de distinta nacionalidad. Yo creo que fue un proceso bien valioso. Hablaste reciente de la sociedad civil, hacías el punto ahí en las parroquias, pero se han agrupado, yo sé si usted ha sido sorpresivo de todo esto, de estos grupos de apoyo, claro, más allá del apoyo inmediato de la ropa, de conseguir el dato del arriendo. También ha sido partícipe de este proceso en las gobernaciones, en la oficina de Chile Atiende. ¿Ha sido una sorpresa para usted? ¿Le ha permitido avanzar con mayor rapidez? Sí, la verdad es que ha avanzado muy bien el proceso. La gente también contribuyó ordenándose ellos mismos, los funcionarios, y tal como decía la ley en el comienzo, si bien el primer día fue como un poco caótico la primera semana, pero luego se fueron organizando y también los particulares mostraron que cuando hay una urgencia podemos reaccionar y ayudar. En ese sentido también fue muy valioso. Carabineros, era en el Marga Marga donde tenía un traductor. Carabineros, sí, tenía un traductor, en algunas gobernaciones. Sí, es un coronel. Sí, sí, sí. Se lo contamos en el país de muchos seres. Sí, sí. Por ejemplo, en los Andes, hay un funcionario, una funcionaria que hablaba francés y también aportaba y apoyaba en el proceso. En el caso de Quillota, las oficinas de Chile atienden Quillota, es pero soñada, o sea, tienen sala de lactancia, tienen aire acondicionado, hay un programa para poder hacer la traducción inmediato, o sea, se ponen un audífono y un micrófono y hacen la traducción para el funcionario y en el caso, y viceversa. Entonces, se han utilizado todos los medios posibles para poder entregar el mejor servicio y poder entregar lo que nosotros somos como chilenos y nosotros somos personas sumamente solidarias. Obviamente siempre el foco está en lo negativo y lo negativo hoy día era que evidentemente estaba generando un aprovechamiento por tantas personas que estaban llegando. Ya vemos que hay investigaciones en curso relacionadas con trata de personas, entonces, o con tráfico de personas. También hay algunos, bueno, a lo mejor la Ceremi podría dar más detalles, pero también se han investigado algunos procesos que tienen que ver con el trabajo ilegal de aquellos migrantes que están hoy día con la necesidad de poder generar algún tipo de recursos. Entonces, esos focos eran los que nosotros no queríamos entregarle a la gente que hoy día venía migrando a nuestro país. Recordemos que cuando alguien sale de su país, sale de ese espacio de confort, sale de ese espacio, de esa red de apoyo que tiene, del cariño donde está su familia, principalmente lo hace porque viene con una mochila de esperanza, con una mochila de ganas de tener una vida nueva, de tener una esperanza, de a lo mejor forjar un mejor futuro para sus hijos. Y eso es lo que nosotros queremos darle. Bienvenido, dijo nuestro presidente, a todos aquellos que vengan a hacer un aporte al país y por eso nosotros los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Bueno, consideremos que llegaron, estuvieron parte de este proceso, ya están medianamente en regla, están en un proceso para poder... Están en un proceso de regularización. ...de regularización. ¿Qué pasa ahí con la contraparte, con quienes quieren contratar a estas personas que vienen, tú decías, con una mochila de ganas de esperanza, donde quieren trabajar no muchas veces encuentran lamentablemente lo que ellos estudiaron? ¿Qué pasa ahí con el contrato? ¿Ellos pueden dar boletas? ¿En qué momento, por ejemplo, se les puede contratar? ¿Cómo funciona ahí el tema legal? Yo creo que ahí tienes que distinguir dos cosas, ¿ya? Lo que decía Leslie, primero las personas que entraron por los pasos no habilitados y que fue este plazo de 30 días para regularizar, esas personas quedaron un registro y ahora empiezan con el trámite de obtener su visa temporaria. Para ellos se va a demorar un poquito más la posibilidad de tener un trabajo formal, ¿ya? Una vez que tengan su visa temporaria, ahí van a poder regularizar su situación laboral. Quienes entraron por pasos habilitados y se les venció la visa en este proceso, ellos sí hoy día, y si tienen RUT, pueden celebrar contratos como cualquier chileno, extender boletas de honorarios, se han hecho la iniciación de actividades, ¿ya? Con la limitante que tiene el Código del Trabajo, que nos dice que en las empresas sobre 100 trabajadores no puede haber más de un 15% de la dotación de extranjeros, ¿no? Ok. Pero hay que distinguir, por eso hay que ver cuál es la situación de cada uno. Pero, por ejemplo, los que tienen RUT, ¿ya? ¿Perdón? Los que tienen RUT, por ejemplo. No, ellos ya pueden trabajar, ¿ya? Aunque sea temporal. Aunque sea temporal. Con un RUT temporal pueden ir a la oficina interna, sacar una iniciación de actividades. Es que depende de dónde vayas a trabajar, porque si vas a trabajar apatronado, como le llama la gente, con un empleador, con un contrato de trabajo, no necesitas iniciación de actividades, ¿ya? Ahí basta con que lleves tu RUT y tus antecedentes para que el empleador te haga el contrato y te inscribe en una institución previsional, ¿ya? Pero si vas a trabajar independiente, ahí es donde tienes que hacer la iniciación de actividades y lo que antes era el timbraje de documentos, que hoy día es electrónico. Entonces, yo creo que hay que distinguir bien, en primer lugar, la situación en la que está el migrante. Si entró y está en el proceso de regularización, tienen que terminarlo para poder trabajar legalmente. Y quienes entraron legalmente y tienen RUT, pueden hacerlo de acuerdo a la legislación chilena. Y en ese sentido es fundamental el rol que ustedes están cumpliendo como medios, porque van instruyendo e informando a la comunidad. Son reglas y leyes diferentes en cada país. Y por lo tanto, cada uno va a tener que aprender a lo que es nuestra legislación para poder cumplirla. Ahora, los empleadores también tienen muchas dudas al respecto. Y para eso voy a pasar el aviso. No, por favor. Las dudas y consultas las pueden hacer directamente o en las oficinas de la Dirección del Trabajo, que tenemos en toda la región, o en la página web de la Dirección del Trabajo. Hacer las consultas y hay un centro de consultas que responde todo esto online, y hay un call center además para hacer las consultas. Entonces, la invitación es, de partida a los extranjeros, que hagan las consultas en la Dirección del Trabajo, y también a los empleadores que van a contratar migrantes, que también se asesoren bien. Hay mucho desconocimiento, muchas veces las infracciones que se detectan son por falta de conocimiento, más que por mala fe. Y en ese sentido es fundamental que ustedes nos ayuden a difundir. Ahora, en esta segunda etapa, también las oficinas de Chile Atiende van a estar a disposición de quienes quieran hacer actividades. Sí, durante todo el proceso, tanto las oficinas de Chile Atiende como las gobernaciones van a ser parte del proceso. Ahora, es súper importante destacar que en la región llevamos alrededor de 8.000 atenciones en este proceso de migración. ¿Es el número que ustedes proyectaban? 8.009 hasta el día viernes. ¿Es el número que ustedes proyectaban, Lesslie, o creen que hay mucha gente todavía que falta por regularizar? Falta, porque piensan que quedan dos meses y hay personas que estaban esperando que pasara este primer proceso, que se bajara absolutamente la ansiedad y ya iniciar con esta segunda parte. Falta mucha todavía gente que se registre. De estas 8.009 atenciones, 5.865 fueron en las oficinas de Chile Atiende y 2.144 en las gobernaciones. Pero mira, yo les voy a comentar una experiencia personal. Oye, te tengo muy buena memoria con los números. No, increíble. Nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, a las abogadas nos cuesta mucho los números. Nosotros somos pésimos con los números. Pero tienes que tener buena memoria porque al fin y al cabo, claro, hay que acordar. Sí, pero somos, sí, somos medias negados con los números, los abogados. No sé si les pasó a ustedes, pero yo tuve la experiencia de pasar varias mañanas por la oficina de Chile Atiende en Quillota, donde yo vivo. Y claro, me pasaba que hay una fila tremenda en la gobernación y en la de Chile Atiende no había mucha fila. Y me pasa con otra lectura, uno conversando con los funcionarios, con la gente que trabaja en el sistema público. Claro, la realidad de otros países es distinta. Entonces, por ahí ellos piensan que insistiendo cuatro veces todo va a salir más rápido, que insistiendo diez veces va a salir más rápido. Van a un lado, y si están con la desconfianza, igual vuelven a ir a la gobernación. ¿Les pasó que hubo dobles consultas? Sí, 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 muchas. Una de dobles consultas y lo otro es que nosotros mismos, como chilenos, estábamos acostumbrados que solo extranjería, las gobernaciones hacían el trámite. Claro. Entonces, más de alguien le preguntaba a un chileno, decía, ¿dónde voy? Y lo mandaban a extranjería. A extranjería. No, además que ellos, en su mayoría, llegaban muy tempranos y preguntaban, por ejemplo, le entregaban un número para el día siguiente o para los dos días después para que fueran a hacer ya su proceso. Y al día siguiente volvían a ir. Pero usted ya tiene el número y está citado para tal día. Ah, ya, perfecto. Es como la desconfianza de que no me vayan a quitar el número. Y volvían. Y volvían. Y pese a que tenían hora de terminar, llegaban igual a las cuatro de la mañana. Y hacían nuevamente la fila, llegaban temprano. Entonces, eso pasó en los primeros días. Y, no sé, al cabo, yo monitoreé por toda la región de Valparaíso, todas las gobernaciones y todas las oficinas de Chile Atiende. Y al cabo de los días empezó a bajar esta ansiedad. Ellos se empezaron a dar cuenta que, efectivamente, se respetaban los números, los horarios en que habían sido citados. Y eso también yo creo que para ellos fue sumamente bueno porque también ellos empezaron a comunicárselo a sus compatriotas. Sí, yo te quisiera agregar además una cosa que también lo conversaron los propios migrantes. Muchos de ellos vienen escapando de una institucionalidad que no funciona. Y, por lo tanto, también tenían la misma desconfianza con la institucionalidad chilena. Decían, bueno, va a ser igual, ¿ya? O a lo mejor por ser extranjeros no nos van a atender. Y esa desconfianza era lo que producía lo que decía Leslie, digamos, de que al día siguiente volvieran y volvieran. Hasta que aprendieron de que los números se respetaban, que las instituciones funcionaban y que iban a ser atendidos en el día que se les había dicho. Y en eso yo quiero destacar a los funcionarios públicos que llevaron a cabo este proceso, que fueron días muy duros los del principio. Al principio, claro. Y mostraron su profesionalismo y su vocación de servicio atendiendo y a veces pasando malos ratos. ¿Te acuerdas? Uno que hubo unas peleas que hubo en algunas de Chile Atiende, ahí entre los propios migrantes, porque unaban por la fila. Sí, claro. Que yo tengo un problema también ahí por la fila. ¿Ya? Pero también fue una capacidad muy rápida de reacción. Carabinero nos ayudó mucho. Sí, claro. Investigaciones también. Las municipalidades que mandaron funcionarios a respaldar también a Chile Atiende y a extranjería. Sí. O sea, fue yo creo que un trabajo mancomunado muy bonito. En esta provincia hubo municipios que habilitaron lugares... Sí, sí. Casablanca, si no. Casablanca. Yayay también. Yayay también. Sí, sí. Quintero también estuvo. Y son las que están más alejadas de las gobernaciones finalmente. Sí, sí. Así es que no, hay que agradecerles a todos. Yo creo que también... Chile lo hacemos todos. Chile, mira. Chile lo hacemos todos. Eso es. Y además, digamos, es un proceso que nos permite aprender y prepararnos para adelante cómo vamos a seguir funcionando. Ahora yo no creo que en el corto plazo tengamos una oleada como la que tuvimos. Y la urgencia de hacer esta regularización como ahora. No, pero vamos a seguir teniendo otras realidades derivadas de la globalización seguramente. Y esto nos enseña que el mundo es un pañuelo como siempre. Sí, claro, es un pañuelo. Porque recordemos que en enero hubo un registro de 66.000 personas que ingresaron a nuestro país como extranjeros de migrantes. Y ya en abril bajó a 33.000. Entonces bajamos a la mitad de personas que estaban llegando a nuestro país. Y no porque no queramos que entren, sino que queremos que entren, pero que entren de manera ordenada, regular y segura. Y además que entren con transparencia, diciendo los reales motivos de por qué están hoy día en Chile. Si quieren venir a trabajar, las oportunidades están, pero en el fondo hay que transparentarlo, hay que sincerarlo. Maribeleta, bueno, ya llevan tiempo ya que al grueso de los migrantes que llegaron, un número importante, un periodo corto de tiempo. ¿Qué ha usado con los trabajos? ¿Se han fiscalizado? ¿Ha habido resultados? ¿Están cumpliendo los empleadores? Nos preguntan a través de Facebook Live el tema de los haitianos, que hay algunos maltratos en algunos lugares. Acá tenemos zonas agrícolas, donde, claro, puede que se... No digo que en otro lugar no ocurra, pero es donde generalmente tenemos denuncias. Lo que pasa es que ahí también, y lo hemos conversado, mira, inescrupulosos hay en todas partes. Es cierto que en algunos casos hay infracciones a la ley por desconocimiento, que es lo que te decía yo. Y en otros casos, efectivamente, hay una intención de vulnerar los derechos de los trabajadores, sean chilenos o sean extranjeros. Y en esos casos la Inspección del Trabajo está investigando, está fiscalizando, está controlando. Estamos claros que no hemos podido llegar a todas partes, porque también hay un tema de dotación de los servicios de la Inspección del Trabajo, que también el presidente Piñera lo está trabajando junto con el ministro Moncler, porque necesitamos implementar y aumentar las plantas de dotación. Pero hoy día los procedimientos están... Yo les contaba, digamos, a algunos migrantes que también pueden hacer las denuncias en forma anónima. Lo que es menos importante, porque muchos no denuncian por temor a perder su trabajo. Precario y todo, pero es la fuente que les da sustento. Y lo pueden hacer en forma anónima. Van a la dirección, piden que no se dé su nombre y los funcionarios van a fiscalizar sin dar el nombre al denunciante. Y eso nos ha permitido controlar. ¿Cuáles son las infracciones que más han encontrado, María Beleta? Bueno, fundamentalmente la informalidad laboral o la falta del contrato escrito, o el trabajador que no se le ha entregado la copia del contrato. Cotizaciones previsionales, por cierto, hacer el llamado, recordar que ese dinero de las cotizaciones previsionales no es del empleador, es del trabajador y que el empleador está obligado a entregarlo a las entidades de cotización previsional. Y otro tema es el registro de asistencia, que no es menor, y las condiciones de higiene y seguridad en algunos casos. Sobre todo, como tú decías, sin estigmatizar a nadie en los sectores más agrícolas o más alejados de los centros urbanos. Hay ahí un tema que hay que regularizar y hay que fiscalizar con mayor detalle. Y también esperamos en eso contar con la ayuda del Ceremia de Salud, porque también ellos fiscalizan las normas de higiene y seguridad. Así es que hay que seguir haciéndolo, y así como se fiscaliza el trabajo de los chilenos, debe fiscalizarse el trabajo de los extranjeros, porque tienen los mismos derechos. No hay diferencia. Una vez que una persona tiene un contrato de trabajo, opera la ley exactamente igual que para los chilenos. Mira, hablábamos de Facebook Live, hay gente que nos está comentando. Saludamos a todos quienes nos han compartido sus me gusta, a Sofía, a Yasna, a Alejandro, a Héctor Navarro. Mira, Héctor, escribí algo que me gustaría compartir con ustedes. La importancia de poder ayudar a las personas haitianas siempre y cuando se da un aporte a nuestro país. Un reconocimiento a ellos por buscar nuevos desafíos fuera de su nación. Hablamos de transparentar a lo que vamos al país, hablábamos de ser un aporte. Hoy día conocía, hoy día hicimos una actividad donde estábamos dando las cifras aquí en Valparaíso, y conocíamos la realidad de Marianela, que es dueña de un local de comida, colombiana. Y ella inició su local chiquitito, acá en el centro de Valparaíso, y ahora tiene un local mucho más grande. Entonces, uno se da cuenta que finalmente han sido un aporte, porque no es solamente un aporte en cuanto a la cultura, porque ellos ofrecen comida colombiana, tienen música que es muy propia de ellos, muy típica de ellos. Pero además, ellos están entregando, aportando a nuestro país en inversión y empleando gente, porque no solamente están empleando compatriotas, sino que además emplean chilenos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar hoy día. Nosotros queremos que llegue gente a nuestro país, que lleguen migrantes a invertir, a trabajar, a hacer un real aporte. Y esos son ejemplos claros que efectivamente hay gente que quiere estar en nuestro país. Y ella decía, soy chilombiana. Soy mitad chileno y mitad colombiana, y me siento orgullosa de eso. Sí, además hay otro tema ahí que no es menor. Y tú sabes que hay muchos profesionales, particularmente haitianos y venezolanos, que están llegando al país, y que tienen el problema de validar sus títulos. Y tenemos gente que hoy día está trabajando de conserje, de mayordomo, en el aseo, de atendedor en una tienda, pero que son el equivalente nuestro de ingenieros comerciales, abogados, médicos, productores. Y por lo tanto, ya también ahí hay un aporte, pero también hay un desafío de parte del Estado de Chile de poder facilitar los reconocimientos de títulos en las validaciones de estudios, de manera que ellos puedan aportar en lo que es su experticia, y con lo cual nos engrandecería mucho más a todo el país. Bueno, eso se va a iniciar el día primero de agosto. Eso se va a iniciar el primero de agosto a través de las visas, de las visas temporarias, las visas temporarias de oportunidades internacionales y nacionales. Eso significa que aquellos profesionales que quieran venir a ejercer alguna profesión dentro de nuestro país van a entregarles esa posibilidad cuando ellos acrediten que vienen a eso, a aquellos que quieren venir a invertir a nuestro país, una vez que acrediten que efectivamente tienen los recursos como para venir y presenten el proyecto, obviamente también se les va a entregar una visa que es por 12 meses y prorrogables por 12 meses más para que eventualmente puedan quedarse en nuestro país. Ok. Leslie María Beleta, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un agrado compartir con usted. Como en casa, cuando puedan venir por acá, bienvenido, recibimos. Muchas gracias. Como en casa, porque somos los dos coterráneos de la misma provincia. Oye, no, ha sido un agrado y realmente si podemos contribuir con la información a la población, felices. Así es que, y además este tipo de instancias demuestra, como decía Leslie, que Chile lo hacemos todos, no solo los que nacimos en este país, sino que también los que están llegando y van a tener hijos en nuestro país y que vamos a cambiar la fisonomía de este país y la cultura probablemente. Vamos a tener a lo mejor un poquito más de sabor como lo que tiene el Caribe. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también que nos siguieron en soychile.cl. Recuerden activar las notificaciones de Facebook para que estén atentos cada vez que tenemos una transmisión desde este o desde otro punto de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, la próxima vez podríamos invitar a la CDM.